un saludos tengan todos amiguitos de retengan tapa con la pampara que se prende andamos más que vende si cool champions league hoy today mi gente tenemos última hora porque moriño como que está cerca como que está acercándose a las nazareando y por otro lado en madrid que le metió al chelsea 2 a 0 que le sacaron otra tarroa al chelsea pero 70 y pico gol le vencen más y de asensio partidazo de mediocampo recogieron a lenzo viejo es y lo hicieron así mirate chiquitico fallando para sedista tecla donde hasta ancelotti jugó mejor que lo van a ver y por otro lado sorpresa en san siro milán le ganó 1 a 0 a napoli tenemos las cositas están hablando por detrás de la salida de rudy garcía que está la cosa caliente así que mi hermano no te vayas de aquí espero la pamper y vamos allá con la última hora de todo eso ha pensado bueno ladies and gentlemen golki 2-0 ganó el madrid al chelsea en mernaveo la vuelta en stanford bridge ahí si perdemos tres a dos nos jodemos tiene que tener tres goles pero este chelsea con arroja para chiguel que era arroja clarísima y al otro lado 1 a 0 también roja para un defensa del napoli napoli estuvo a punto de empatar el partido pero se le no se le resistió de un partidazo de fuerza de carácter de abajo y la tiene buena tiene abierta todavía en napoli puede ganar en su maradona estadio 2 a 0 o 2 a 2 a 0 tiene ganar con más diferencias dos goles para poder pasar a la semifinal nosotros prácticamente estamos a semifinal junto con el city las cosas se pone caliente el partido no lo puse en el canal principal porque había subido el vídeo antes pero al final todo un desastre van todos los partidos final todos los partidos hacer live stream en el canal principal mi gente vamos allá con los datos del partido la nueva última hora de esta historia mira enzo fernández 121 millones tapando vergüenza aquí en la de la basura de soft score que es una basura te pone a eso como uno de los mejores en eso fue un desastre lo que perdió alrededor de 20 valores prácticamente a ver cuánto perdido balones porque yo le conté perdida de balón 20 es que es que brother 20 y cuánto tocó si en todo se toca tocar al lado por eso que le suben la mierda pases claves no dio ni uno que los dos pases claves yo no le conté ninguno brother porque le cuentan los cones al descarado este pero yo no conté ni un pase bueno todos los pases mataba todas las contras todos los pases bien lo único que se hace es cambio de banda un desastre un desastre por el otro lado madrid para tuve a 6.9 vinicio para tuve la falta de respeto un tipo que dio una asistencia 6.9 un tipo que fue clave al primer gol 6.9 un tipo esto una falta de respeto bro de la fútbol en la inteligencia a todos quien más aquí cross barbet lucas mori metió un partidazo 6 7.1 ve que esta gente son amiguitos de argentina brother están en sus amiguitos argentina brother mira vinicio como como lo poquito que tiene vinicio ahí mi hermano mira esto bro dos tiró a puertas él no tiró tanto a puertas no pero estuvo 65 toques perdió cuatro pases claves entonces no entiendo cuál es el problema aquí dribbling 6 de 4 pero nos perdía 19 perdió 19 balones pero está ahí está ahí pero metió una asistencia fue clave al primer gol si no se va a poder no se metía gol el primer partido eso es lo que es topar todo el partido esa es la historia esta vez esa es la historia bueno vale seguimos 2 a 0 ganamos dice el pintor boyley que que 3 a 0 y este es un momento de dejarla y del celote y de cómo jugó mejor que eso fernández mira todos esos cuatro toques que tiró mejor que la carrera de enzo fernández completica completica a lo yo también digo cómo sufre primero esta pregunta la verdad que es el hecho de eso lo ha pasado ya quería decirte está ¡Ay, qué zordazo de Marco Asensio! ¡Pelota al fondo de las vallas! ¡Minuto! ¡73! ¡Marca Asensio! ¡Real Madrid 2-0! Otra vez, Ancelotti hizo un fenómeno con los cambios. ¡Triste! ¡10 de 10! Y Corsa han ganado, pero no nos han matado. Este es el final. ¡Madre mía, madre mía! ¡Cómo hubiese cambiado! ¡Madre mía, alta maldita! ¡Voy a eso! ¡Seguimos! Este es el momento de la roja. ¡Era roja! ¡Esa es roja! ¡Es roja! ¡Roja! ¡Roja la roja! ¡Claro! ¡Tienes que echarle! ¡Roja Chilwe! ¡Roja Chilwe! ¡Era roja clara! ¡Redcar! ¡Redcar! ¡Por qué zona doxo claramente! ¡Como sufre! ¡Como sufre, pobrecito! Bueno, y partidazo hoy de Kroos. De Kroos. Ahora mismo Vinicio acaba de hacer un super pase que es mejor que toda la carrera de Enzo Ferrari. Esto fue virtual. Fue vital en una Copa de Más. ¿Vital qué cosa, compadre? Copa regalada vieja esa. Ahora vamos a entrar en terreno de ESPN. Dice ESPN que lleva un día atrasado. Esto lo vimos a él. Que Rudy García le va a dar un chance más. A él, lo ha entrenado. Cristiano Ronaldo, el entrenador. Rudy García. Pueden que menciona a Cristiano Ronaldo. En el nasal. Una fuente le hizo ESPN. Fue fuente, compadre. Nosotros dijimos a él. Y después cuando Mauricio fue saqueado, cuando fue despedido, Mauricio del PSG no menciona ni a Messi ni en un momento. Ni en un momento. Última hora de Mbappé. Mbappé se queda en el PSG. ¿Qué significa esto? Posiblemente Messi no esté en el PSG el año que viene. Neymar se tiene que quedar obligado porque Neymar tiene contacto a Topic 27. Y Kylian Mbappé sobre su futuro en Tour de Leopold. Dice, el siguiente nivel. Ganar la Champions. Creo. Ya ha disputado una final, semifinal, en los cuartos, en los octavos. ¿Dónde le preguntan? En el PSG. Y dice, soy parisino y tengo contrato. Así que será en el PSG. Oficial. Mbappé. Mbappé le dice al mundo entero que se va a quedar en el PSG otro año más. Mbappé, si quieres ganar la Champions, tú sabes quién tienes que pedir. A don Cristiano Ronaldo. Tú te imaginas Cristiano de punta. Tú por la derecha, por la izquierda. Tú por la izquierda, por la derecha, Neymar. San se acabó. San se acabó. Partidazo. Y aquí, esta es la única opción donde hoy el Chelsea le hubieran dado 350 palos. Le hubieran burlado él. Esto estuvo a punto de pasarle en verano. Gracias, Todd Boyle, que no nos hiciste esto en realidad. Porque la culpa hubiera sido de Cristiano. Décimo lugar de la tabla. Prácticamente eliminado de la Champions. Cero títulos en este año. Metiendo dos goles nada más en la Premier League. Porque eso es lo único que va a meter Cristiano en la Premier Viaje con los anormales. Esto de Chelsea. No crean una clara, brother. Este partido lo vi completico de Chelsea. Una clara no crean. Enzo ni Enzo. El Mudring lo pusieron. Haber, por gusto. Ni fue titular. Mon, no sé si saben si jugó o no. Joao Feli no hubiera venido si hubiera venido Cristiano. Un desastre, Joao Feli. Desastre. Sterling, un desastre. El Ferrari. El Ferrari que goza, compadre. Un tipo pintado con el pelo viejo. Vamos para arriba de la roja. Esta fue la roja que le sacaron a Chiguel. Y vamos para arriba para Mourinho. Vamos primero a hablar de la historia esta, de este entrenador. Primero, ¿dónde está la última pampara? A ver, Benzema con su gol. Benzema lleva 14 goles. Mira la historia de Benzema. Más de medio aumenta Benzema. Lleva 14 goles. Lleva 14 goles. Los últimos nueve partidos de cabo de Champions. PSG. Vamos a verlo bien porque esta cosa está mal. Conte PSG 3. Después 3 contra Chelsea. 1 contra Chelsea. Doblete Manchester City. 1 contra Manchester City. 0 contra el Liverpool. Doblete con el Liverpool. 1 Liverpool. 1 Chelsea. Si a este le dejan dos Champions más de la Champions. Ya, ya, ya Benzema para mí. Tiene, es el segundo mejor jugador de la historia de la Champions. Para mí. Para mí. No sé por qué tengo tanta falta de aire. No sé, bro. Vamos para arriba del lío. Ahora. ¿Qué pasa con el entrenador de las nasales? Que Mourinho está sonando. Es entrenar, es entrenar periódicamente al equipo contra la Gilalia y la Guaeda en la Copa. La dirección de las nasales decidió nombrar a Nico Gelich, un croata, el entrenador de la cantera. Como técnico interino del primer equipo. Institución a Rudi García. Este es el técnico interino. Pero van a fichar un técnico mayor. Jesselic desempeña bien con el equipo juvenil a Nasal. Ya que el equipo ocupa el segundo lugar con 68 puntos. Es considerado atacante más fuerte de la competición con 90 goles. Muy por detrás del segundo ataque más fuerte. El equipo logró 21 victorias. Una mala lesión quitar al técnico esta altura. Pero bueno. Y bueno. Y Mbappé dice que no. Y ahora con Mourinho. Miren la última hora. Dice Tarek. A Nasar. La dirección del A Nasal ha iniciado negociaciones con José Mourinho. Es decir, Mourinho está abierto a entrar en el A Nasal. Y están dispuestos a pagar la cláusula de penalización. Porque eso es una bobería para los nazaritos. Seguimos con noticias de Mourinho. Esto dijo Mourinho hace tiempo. No tengo ninguna objeción a entrenar a ningún equipo saudí. Si recibo una oferta adecuada. Le piensan pagar 100 millones por dos temporadas. 50 la temporada y 50 la otra. Solo se lo han pagado nunca un técnico. Creo que no hay un técnico que le paguen tanto dinero a daño. Creo que el que más pagan es a... Al Cholo con 20 billones. Algo así. Pero 50 millones por temporada es lo que está buscando. A lo mejor Mourinho está buscando dinero. Ve a la Nasal, brother. Esa declaración es de Mourinho. Y vamos a ver en extensión la frase. Esto es lo que pasa con Rudi Berto. Le dijo a AFP. Unas fuentes cercanas a la Nasal. Concluyó que los jugadores se habían quedado más de una vez. Se habían quejado más de una vez. Del estilo técnico de Rubén y el Sida. Y de que no se habían... Y que no se benefician de él. Urgente. La dirección de la Nasal abrió una línea de negociación durante las últimas horas con Mourinho. Si están negociando con Mourinho. Y yo digo, es porque Mourinho quiere venir. Porque si no Mourinho dice, no, yo no quiero ir. Yo no quiero participar. Pero si están negociando con Mourinho. Es porque hay cositas. Y a lo mejor espera final de temporada. Está el enterino. Y Mourinho espera final de temporada con la Roma. Termina con la Roma para quedar bien con la Roma. Y se va para el Nasal. El entrenador de la Roma. Cuyo contrato vence es junio de 2024. Y la administración está lista para pagar la cláusula de penalización. Ojito. Esto lo dice Tare CeroSat. El tipo tiene 20.000 suscriptores. Pero la gente dice que tiene mucha pámpara. Me lo puso aquí. Él ha puesto noticias buenas. Déjame seguir al Tare C. viejo. Vamos a seguir al Tare C. viejo este. Y esa es la última hora. Esa es la última hora de José Mourinho. No ha habido más nada. Pero bueno, brother. Yo se me cuesta el trabajo pensar que Mourinho quiere ir a la Nazareando. Viejo ese. Pero si es por dinero. Bueno, Mourinho. Escoge tu última opción. Y ve a Nazareando. A jugar la Champions. A jugar la Champions de Asia. A jugar con la Nazare. Pide a tus jugadores nuevos. Trata de que el jugador duro venga para acá. Que haga un medio campo duro. Yo sé que Mourinho es buen técnico. Es un salvaje. Es un hombre técnico favorito. Va a poner a Nazarese a competir duro. Y a pelear por todo. Vamos a ver si Cristiano se va bien con Mourinho. Yo creo que sí, limano a las perezas hace rato. Ya creo que ellos están bien. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pero sería una buena opción. Sería la mejor opción de que hay en los técnicos. José Mourinho como técnico de la Nazareando. Sería la mejor opción posible. Vamos a ver qué más hay. Mira eso. VIP. Mira esto. VIP es mejor. Esto que es increíble, brother. Increíble. Vinny Jr. MVP del partido y soft score. No sirve por una mierda. Le tengo que decir siempre. Solamente sirve para inflarle a Messi. Sus pases claves de tiro de esquina. Increíble. Hoy Vinny Jr. fue el mejor del partido. Lo decíamos. Lo decíamos. Lo teníamos. Y soft score le da un 6.1. Brother. Es una falta de respeto. Brother. Soft score. Deja de existir ya. Es que nosotros somos que damos la misma fama. Que es la aplicación más mierder y más podioser y asquerosa, brother. Asquerosa. Asquerosa. Asquerosa soft score. Asquerosa soft score. Increíble. Martí Ler. Real Madrid. Club más grande del mundo. No hay ningún tipo de discusión. Si todo el mundo lo sabemos. Real Madrid mañana. Todos recordaremos. Este hombre jugó en el Real Madrid. Vinny Jr. Bien. El Don Vinicius Jr. Que anda con la pampara bien prendida. Y nunca para grande. Hoy rompieron a Lenzo Viejo ese. Portería cero. Gol de Juárez allá. Gol de Ascensio. Nada más que entrar al campo. Increíble. Modo official goal in the high division. Así. 712. Nuestro querido Cristiano Ronaldo. 702 Messi. Está a 10 goles en alta división. Primera división. En liga. Estos son los goles en clubes. Goles en clubes. En primera división. Son los técnicos que están barajando. Conte. Imposible. 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 Así que ahora los. Todas las pamparas. Cero. Dos. El Inter. Que ya tiene la. La cosa cogida prácticamente. Tres cero. El Bayern. Que tiene prácticamente el pie afuera en el Champions ya. Dos cero. El Madrid. Que tiene el pie en eso. Y uno cero. El Napoli. Y pierde. Que tiene todavía un poco de posibilidades. Para la vuelta de la Champions. Cuando la vuelta de la Champions. Marte es miércoles. Marte tenemos partido al Nazar. Contra el Águila. Les traemos la misma vez. Madrid. Contra el Al Nazarito. No sé. Voy a poder ver las dos cosas. La misma. No sé ni cómo voy a ver las cosas. Pero bueno. Veré el televisor este. Y por aquí me veré en Madrid. Veré lo que hago. Increíble. Pero cierto. Así que mis hermanos. Vamos para arriba del lío. Que la pampa no está llena de dulce. Vamos a ver qué más sale. Vamos a ver. Vamos mi Madrid. Increíble. Los UEFA Champions League. Udde. Cristiano Ronda 140. Messi 129. Karim Benzema. 90 goles. A uno de Lewandowski. A 30. A 39 prácticamente. De este tipo. Pelagato. De Lionel Messi. Yo creo que si se va. Y aquí el juego. 187-83. Y Galizia 147. Nadie lo va a alcanzar. Messi 137. No lo alcanza. Nadie alcanza a Cristiano. Con los juegos. 140 goles. Empezó siendo medio campo. Y mira dónde está este tipo. Haaland está todavía muy por debajo. Tiene 25 y pico. Le falta. Puede llegar. Puede llegar. Puede llegar porque ha pesado bien al ritmo. Yo creo que llega porque. La. La. La Champions el año que viene cambiará. Y va a haber más partidos todavía. Ahí está nuestro Vini. Qué grande Vini. Qué grande Vini. Mira esto. Mira esto. Y Sofresco. ¿Cuánto Sofresco le dio? Mira Sofresco. 6.9. Mira. El mejor del partido para ellos. ¿Quién fue? Benzema. Benz 7.6. Mira 7.6. Y 7.3. Este tipo. Quepa. 7.7. Bueno. Para ellos el mejor del partido fue Quepa. No hay nada de tú. Los vendidos que están. Quepa que ni parón. Ni tres. Ni tres bolas. 7.8. Van y Campajal. El mejor del partido. Yo la puntuación no la entiendo. Nunca la entenderé. Nunca la entenderé. Camavinga. Partidazo. Otro nivel. De Vinicius. Grande nuestro querido Vinicius. Es Vinicius. Versus Tren. Versus Rich Jane. Vinicius del tiempo ha sido mejor. Es que ese Amaco anda rompiendo montes de ciudades. Vamos a ver que tenemos más. Bueno. No tenemos más nada. Lo último que tenemos es la última hora. De. Del. Del compañero Mourinho. Que Mourinho está cerca de. De hacer aquí. Vamos a ver la gente esta. De la Nazareando. Que tiene su. Su pampara y bendecida. El que han dicho. Nada. Lo de Rubi Beto. La última hora está de Rubi Beto. Oficial. Soces. No autoriza tu speak. Oltimedia. García. Min. Esta no lo había dicho. Un oferta oficial de Nauiri. Que no está autorizada para hablar de los medios. García manejó mal los grandes partidos. De temporada. Y tenemos que salvar la temporada. Antes de que esta sesión empeore. Vale. Es verdad que los grandes partidos lo manejó mal. Muy mal. Más técnico. Más técnico. Ahí está Ancelotti. Y esta está la tablita. Bien bonita y bien sabrosa. ¿Cuántos goles tiene Benzema? Portero. Partido. En fin. Nada. Fede, Valverde. Lolo, lolo, lolo. La gente le pregunta. Bueno, mi gente. Hasta aquí la pampara. Viene. ¿Qué es esto? Quita, quita, quita. Vamos a Progresi Shop. Porque Progresi Shop tiene toda la pampara que tiene. Dulce. Bien bonito y bien sabroso. Ahí tienen todas las camisetas de Cristiano. La primera, la tercera, la cuarta. La entrenamiento. La de Cosita, la de Obriguito para niños, para mujeres. Con el collar, le pillo 15. Tienes el 15% de descuento en todas las camisetas de Progresi Shop. Vas aquí a Real Madrid también. Y Real Madrid también tiene nuevas camisetas para que tú te la compres. La nueva camiseta de este año y esta porada que está nueva también. Así que tienen toda la pan para que se den dulce, hermano. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte. Hasta la bienvenida para el miembro del canal de Fútbol Free Candelé. Estamos todos bendecidos, todos automáticos, todos perfectos. Hazte miembro del canal. Es increíble como en Facebook, YouTube, no le avisa a la gente que estoy en vivo. Ni que estoy en ningún lado. Un abrazo automático, brother. Un abrazo para ti y para todo el mundo. Sigue mentores en internet, Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, Facebook, Twitter. Boom, bye, bye. Siento un sensei y la bifibre se encuentra que no mames, wey. Yo sigo siendo el rey. Habrán pasos escasos que yo no tengo ni casio. Lo que yo uso no es twingo, lo que yo tengo es un lambo. Pa' que la gente me siga y siga siempre criticando que ya lo tengo en Arabia y por supuesto mamando. 28 primaveras, te esperas que no te enteras que yo nací en madera, hasta barriendo la acera. Sin ayuda y sin empujones, llegaste hasta la mega y convirtiéndome en el ídodo de la nueva era. Sigo siendo el rey, a pesar de ellos, ellos rompen la ley. Porque quieren que yo me retire tu dedo.